TEMENDO FÍN DE SEMANA EN EL AUTÉNTICO SA-SA-SA-SABROSO PRESENTANDO AL GRUPO REVELACIÓN DEL AÑO GRUPO TORNADO VEN A DISRUTAR EL GRAN TRIBUTO A LA SALSA CON MÁS DE 10 MÚSICOS EN ESCENA ADEMÁS LA MÚSICA DEL GRUPO SABROSO SHOW ASÍ COMO TAMBIÉN LOS TECLADOS DE JOSÉ RENDO Y MELDA CÁCERES LA VOZ QUE ENAMORA CON SUS ÉXITOS DE POP Y REGUETÓN PARA NO PARAR DE BAILAR EL TECLADISTA NÚMERO 1 DE CAMPECHE CARLOS EL POLLO BOLAÑOS ACOMPAÑADO DE RENÉ BOLAÑOS CON LA VOZ Y SENTIMIENTO DE JOSÉ PUK Y LA DJ LISANDRA PALAZUELOS EL AUTÉNTICO SABROSO EL LUGAR DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS MUSICALES EN EL MALECÓN DE LA CIUDAD PALAPA 2 DE LA ZONA RESTAURANTES DEL MALECÓN VEN Y DISFRUTA DE LOS MEJORES MARISCOS CARNES Y POSTRES DE CAMPECHE EN EL AUTÉNTICO SABROSO SOMOS LOS MÁS IMITADOS PERO JAMÁS SUPERADOS TRAE A LA FAMILIA A LA NOVIA AL NOVIO LA SUEGRA O QUIEN DESEES AL AUTÉNTICO SABROSO CUMPLES AÑOS VEN AL AUTÉNTICO SABROSO VAMOS VAMOS A BAILAR SALSA Y CUMBIA AL AUTÉNTICO SABROSO PORQUE A LA FINAL YA NO ESTARÉ AQUÍ